¡Vamos! 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 Porque es como fue el dolor Y ahora te vas Y como amor no vuelvas Y si vienes para tus mentiras No mantidas no ha habido dolor Y ahora te vas Y como amor no vuelvas Y como amor no vuelvas Como amor no vuelvas Y como amor no vuelvas Y como amor no vuelvas Tú mePuedes cuatros Sussurra tu nombre Extraño el cantor En tus spiritores No puedo vivir Ni si, por estas aquí Junto a mi Más eres feliz Sin ti Sin ti Ya no soy el mismo, te quiero mirar, y me quito a la rocío No me pasas, me hace un año atrás, y si eres tú Y me hace sentir mi fórmula de amor Y me pienso en ti, si me soy y si vos Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo Gracias.